¿Qué pasó chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. No, no es cierto. ¿Cómo estás mi querido piloto? Qué bueno, gracias de verdad que te hayas interesado en mí para este capítulo tuyo. Así es que hoy vamos a conocer el estudio y vamos a saber cómo hacer una transmisión en directo. Así es que hoy, para eso me vas a acompañar a conocer el estudio para que veas dónde hacemos y desde dónde y cómo hacemos las transmisiones. ¡Vente! Aquí, aquí es el estudio, así es que vamos a ver porque nadie lo conoce. Todo el mundo dice que sí, pero nadie lo conoce. Para comenzar, vamos a ir conociendo nuestro primer lugar, que es la mesa de edición. Aquí es donde está Marely Works, que aparte de ser mi productora, también es una persona a la cual yo quiero mucho. En este mueble, como podrás ver, tengo todo lo que son cinturones, conectores, cajas para los DIYs, de artículos que necesito de fotografía, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a crear una laza, una laza. Pues estas cosas que son muy famosas, los famosos quick release, tapones, prendedores. Tenemos también estas cositas, LEDs. Hay muchas cosas que son muy interesantes y que las usamos en todos los DIYs de casa. Así como esas, tenemos muchas cajas, tenemos pegamento, tenemos cosas para soldar, cajas de más de pegamento, micrófono. Y bueno, de ahí, si me va siguiendo, pues bueno, esto es decoración meramente. Estas que son las famosas espumas acústicas que todo el mundo nos ha copiado y que todo el mundo tiene, pero todas las hemos hecho nosotros. Y bueno, pues aquí, aquí están. De este lado, nuestra famosísima caja de pintura. Aquí es donde guardamos todas nuestras pinturas que tenemos para hacer los acabados tan bonitos que hacemos. De este lado tenemos mucho producto de PVC, mucho, mucho producto de PVC para tantas cosas. Y allá abajo tenemos también más accesorios. Tuvimos que cerrar esta pared porque aquí al lado hay una avenida muy grande por la cual pasan muchos coches y hacen mucho ruido. Aún así, con toda esta espuma, aún así, con toda esta fibra, aún así se sigue oyendo un saludo para que te des cuenta cuánto ruido hay en este lugar. Y sin embargo, en este día podemos grabar bastante bien. De este lado, bueno, está el Camera Overhead Rig, que es el que uso para grabar todos mis videos. Desmontamos la mesa de grabación y ponemos aquí nuestros monitores para estar oyendo audio cuando necesitamos, cuando tenemos invitados en el estudio. Pues aquí, este es un panel decorativo que también lo estrenamos, pero en la nueva temporada de los videos va a salir mucho este panel y lo van a ver. Las lámparas que tenemos de DIY, todo, como yo se los he dicho siempre en todos los videos, todo el equipo que tenemos aquí, todas las lámparas, todos los rigs, todo lo que utilizamos, perdón, lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, en esta mesa, igual, este aparatito, que es donde tengo montadas las cámaras, las tres cámaras, y tengo la iluminación también, ¿no? Con la cual me dirijo y me apunto para verme mejor, para verme más guapo como soy yo, ¿no? Este, igual, cuando nos toma luz, usamos estos, o usamos el panel de LEDs. Y aquí, aquí es donde sucede la marcha. Porque en esta computadora, es donde hacemos todas nuestras transmisiones, donde salen las transmisiones que ven cada viernes, aquí es donde salen. Tenemos una consola de grabación, es una consola Yamaha, de 8 canales, que en realidad es lo que hace que se oiga bastante bien esto, nuestros micrófonos, que son micrófonos Shure, son micrófonos muy buenos, y están conectados a la consola. También tenemos un software aquí, este software, que es el que tenemos en pantalla, este software, nos ayuda mucho para abrir canales, cerrar canales, para tener todo controlado, vía la consola, y poderlo trabajar. Nuestro monitor, donde vemos a los invitados, porque de un lado tenemos un monitor de los invitados, y yo del otro lado estoy viendo la pantalla de transmisión. Yo utilizo varios softwares para hacer una transmisión en directo. El principal es mi consola de audio. Yo manejo mis entradas de micrófonos, las entradas de otros micrófonos, si tengo un navalier, o si está hablando Marelli, aquí puedo hablarlos, aquí puedo manejarlos y controlarlos, perdón. De este lado, aquí manejo mi audio de escritorio, y de este lado, si tengo música, también manejo música. Y tengo la posibilidad de cerrar o abrir canales, aplicando estos. Aquí, por ejemplo, este es mi canal, mi monitor, este es el monitor de Marelli, y este es el monitor externo para poder escuchar la música, o lo que sea. Y aquí igual, como verás, aquí se oye mi voz, esto que está viendo aquí es cuando se mueve mi voz, y esta es la salida que está enviando el programa. Ahora, el segundo software que yo utilizo, que es el de transmitir, es el OBS. Este OBS trabaja en conjunto con este otro que se llama Streamlabs. Streamlabs es un paquete de aplicaciones vía web, con la cual tú puedes enviar ciertas notificaciones o ciertos eventos durante tu transmisión. Este es mi software principal, y así es como yo lo veo, no como ustedes lo ven, yo lo veo de esta manera. Entonces, yo de este lado tengo todas mis fuentes, todas mis cámaras, o lo que yo voy a tener, por ejemplo, aquí tengo mi logo, el fondo gris, tengo el fondo negro, entonces si yo fuera quitando, voy desapareciendo el logo, voy apareciendo esto, voy dejando en blé negro prácticamente todo, ¿no? Y tengo mis diferentes escenas, que cada escena se conforma de diferentes cosas. Es decir, en esta es lo que ustedes empiezan a ver cuando empieza el show. La segunda es cuando ya estoy yo hablando. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un programa súper especial para mi amigo Pilotor. Y después así las diferentes cámaras, las diferentes tomas de cámara, ¿no? Como son estas. Todo esto se hace con el OBS. Es una serie de secuencias, una tras otra, que trabajan en conjunto. Ahora, algo muy divertido que yo tengo, es este otro software que se llama SNAS. El SNAS, como ahorita lo van a ver, es este, el cual nos va contando, por ejemplo, si yo quiero saber cómo va la información de mi transmisión, si está enviando bien, a cuántos kilobytes está mandando, si está recibiendo, ¿no? Si yo quisiera tener algún texto que estuviera cambiando, si yo quiero usar un cronómetro, o a qué horas va a empezar mi transmisión. Por ejemplo, yo aquí ahorita, yo digo que para mi transmisión faltan 39 minutos con 40 antes de empezar, iba a empezar en directo, ¿no? Y esto, te voy a decir, bueno, ¿para qué me ayuda esto? Pues sencillo, porque si yo voy a estar en un stand-by, ya van a decir que la transmisión empieza o comienza en 39 minutos. Y así como eso, puedo hacer secuencias de tiempos, puedo hacer, pues muchas cosas muy interesantes. La verdad es un poquito complejo de explicar. Estamos casi a punto de comenzar la transmisión, ya en un ratito más. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa súper genial. Hoy vamos a abrir este paquetito, este paquetito que nos hicieron favor de enviarnos. ¡Sí! Me llevo este paquetito aquí, lo voy a poner en la pantalla, así. Y va a ser muy divertido, porque la verdad vamos a tener invitado, aparte de tener una invitada genial. Hola Joe, buenas noches, buenas noches Mareli, buenas noches. También estaba, pues, súper emocionada de estar en su canal. Vamos a también a mandar saludos. Vamos a promocionar canales, vamos a hacer cosas muy, muy divertidas. Vamos a hablar de fútbol de una vez. El caliente, el caliente, el fútbol es bueno. Así es que que venga el fútbol. Hacen sus videos, cómo se elaboran, cómo lo editan y todo eso. Esta vez estaremos con Young Worlds. Espero que lo vean. Miguel Piloto, esta es una transmisión en directo. Bueno, la verdad es que no, porque Mareli se le olvidó grabar la transmisión, pero tú estuviste en la transmisión y lo vimos. En este momento acabamos de cerrar la transmisión. Pásate para acá, para que te pueda enseñar rápidamente cómo es. Aquí tenemos, ahorita acabamos de cerrar la transmisión. Yo soy Mareli. Yo soy Joe. Y esto es... JoeWorks. Bye, bye. Y fue una transmisión muy divertida, muy bonita. La hicimos en vivo. Si no vieron, aquí abajo en los comentarios seguramente Piloto les dejará el enlace para que vean la transmisión como es. Y así fue. Y pues simplemente lo único que hay que hacer es usar el OVS, leer los comentarios en el chat de YouTube. En otro monitor me están monitoreando. Aquí estoy escuchando lo que me dice la invitada. En esta pantalla tenía a la invitada. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado y que les haya sido de agrado. Pues así es como nos verás en la segunda temporada de DIYs. Este será nuestro nuevo fondo para los DIYs. Así es que tienes la primicia de ver cómo vamos a presentar y cómo vamos a despedir los videos. Espero que te haya gustado y espero de verdad que te haya divertido. Ya sabes, yo soy Joe y esto es Jumax. 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 Gracias.